El reconocimiento a los familiares de los descendientes de los primeros pobladores, realmente familias tradicionales de Montegüey, aquellos que hemos nacido o aquellos que hace tiempo que permanecen aquí en la comunidad, los reconocemos a esos apellidos y que han visto cómo Montegüey se ha ido desarrollando y creciendo a lo largo de esta historia. El reconocimiento a los mayores de 90 años, una gran cantidad de abuelos, como decimos nosotros, que también ellos fueron quienes participaron en estos 100 años viendo cómo se desarrollaba este Montegüey y un grupo de gente importante que los acompañó y que realmente en la sesión del Consejo Liberante, extraordinaria que hubo, se notó y se vio la emoción que se vivió hoy al mediodía.